Tengan todos muy buenos días. En este sábado 4 de junio vamos a agradecerle al Señor nuevamente esa bondad maravillosa de la vida. Le pedimos a Dios para que bendiga y acompañe y derrame con su santo espíritu nuestras vidas, nuestras familias, ese departamento de policía Tolima, la policía metropolitana de Ollé y la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 20 y siguientes. Yendo Pedro con Jesús, se volvió y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto quería, el que en la última cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo le preguntó Pedro a Jesús, Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús le respondió, Si quiero, seguirá presente hasta mi vuelta y eso no es cosa tuya. Palabra del Señor. Miremos cómo la invitación del Señor es a seguirlo. Él nos llama, sígueme, porque quiere hacer de nosotros verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, hombres de bien. Él nos ama tanto que a veces no comprendemos todo el amor que Él nos da. Su amor es tan grande que siempre nos bendecirá, iluminará y nos llevará por donde Él quiere llevarnos y es a la salvación. Pidámosle al Señor esa gracia en este día, que lo podamos seguir en todo momento y lo pongamos en primer lugar a Él. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.